Música Mira pues, en general, ¿no? En general fue un campeonato que nos desconcertó un poco a todos Yo creo porque, sobre todo, suele pasar en Europa Suele pasar mucho en España Ahora hablo en general, ¿eh? No solo de la pregunta que me ha dicho además del Má En el que nos obsesionamos mucho con la condición, ¿no? Entonces sí es verdad que esta semana Numerosos canales y demás y programas Pues la palabra estrella ha sido condición, condición Que si tenía más condición, que si tenía menos condición E incluso, en general, en todas las categorías Quitando las 2.12, pues es algo que incluso, bueno Pues ha chocado un poco, ¿no? En el caso de Madelma, pues mira Yo mismo que lo estuve retransmitiendo en ese momento A escasos 3 metros En principio, tal como dije en la retransmisión Tenía mis dudas porque prácticamente veía un 50-50 ¿Vale? Un 50, cosas positivas, cosas negativas Después sí es verdad que yo personalmente Pues me incliné más por Madelma, ¿vale? Incluso a Shema, pues se lo dije Se lo dije, bueno, mi opinión sensata de lo que opinaba Yo creo que la espalda, la densidad que tiene la espalda Madelma Va a determinar todo Pero sí es verdad que Wesley de frente Tenía mucha separación en los cuádrices El doble biceo y esa forma en V es brutal Bueno, al final Victoria para Wesley Podría haber ganado cualquiera de los dos A mí personalmente, repito Me gusta Madelma Ya tampoco me quiero repetir Con que se han dicho en otros canales Que Wesley quizás es el prototipo clásico Que se busca más en el Olimpia Y es lo más cercano a Ceban Puedo estar de acuerdo con eso Yo no lo veo tan prototípico, ¿eh, Raúl? No, no, pero si es que No te digo ni que sí ni que no Si es que Son muchas hipótesis, muchas variantes Pero yo no lo veo tan prototípico, tío Con ese dos saltos en alto Bueno, Mauro Tú que como Más que nada es eso ¿Cómo vistes? Bueno, yo Voy a ser breve A Wesley lo único que se parece en Cebum Es en la altura Porque hay un poco más O sea, para mí Son cuerpos totalmente diferentes Es que hasta se separan Los bastos internos O sea, cuando está la espalda de las piernas O sea, no tienen nada que ver con Cebum Al revés O sea, Cebum solo hay uno Después todos los demás hacen metro ochenta Como hace Ramón Y como hace Dino Yurs Yo en este campeonato La verdad que yo lo veía muy claro O sea, lo vi muy claro Principalmente cuando los vi de espaldas Al final, cuando hay campeonatos de estos tan duros Que todos los atletas son muy buenos Como va a pasar en Dubái Al final lo que decide más Es el gusto del juez principal O sea, a un juez principal Le puede gustar más el tipo de classic Como puede ser Wesley O le puede gustar más El estilo Robb Diesel O más así Más estéticos Más pequeñitos Como puede ser Madelman Yo vi a Madelman Durante la descarga Lo vi muy raro O sea, lo vi Me daba cierto miedo Digo, hostia Se me hace raro ver plano A Madelman Pero cuando lo vi en tarima Yo considero que he visto El Madelman más classy Que había visto hasta ahora Cuando se pusieron de espaldas Es cuando pensé Que ganaba Madelman Sinceramente Sobre todo por el tren inferior O sea, todo lo que es femoral Glúteo Los cuadrices Los femorales El glúteo Todo lo que es Toda la cadena posterior Sobre todo la parte baja La parte alta Lumbares y dorsal Ya era superior a Madelman Pero bueno Se pueden equiparar un poco Pero la zona de femorales Y glúteo de Wesley Lo veía muy por debajo De Madelman Me llevé la sorpresa Pero sí que es verdad eso Que son dos classics Completamente diferentes Y eso va más Con el gusto Del juez principal Y en este caso Tiro por Wesley Que al final No está ganando Alguien raro Está ganando un tío Que ya ha sido limpia Que ha tenido grandes resultados Como profesional Y que creo que va A su tercero o cuarto limpia O sea, que no es No es un robo No, no No me jodas Un tío que No estamos hablando ¿Sabes? Sí, esa palabra Yo estoy muy de acuerdo contigo Mauro Porque ha habido Quien ha hecho robo Yo no lo creo Un robo Yo creo que Y quiero decir Una última cosa Es que de todos Primero Analizar cuántos españoles Hay allí Que es una burrada ¿Vale? Y después que Roberto O sea, quiero tocar El tema de Roberto Porque lo conocí en 2014 En un Olimpia en España Cuando yo Fue mi primer internacional Y cuando lo vi en Classic Y lo vi posar De verdad Que me quedé flipado Tío Me impresionó muchísimo El físico Que sacó Roberto En este campeonato Y más el físico Y más el físico que sacó Sino la progresión Que puede tener A partir de ahora Porque lo vi Muy, muy, muy bien Tío Muy bien Sí ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Que son dos físicos Tan diferentes Aparte ya Empezamos por el tema De la altura Partimos de la base De que Cuando hay dos Dos atletas Encima del escenario En mismas condiciones De condición De masa muscular Y tal El alto Siempre va a lucir Mejor O llama mucho más La atención Luego ya Son formas Totalmente diferentes Tiene Mucha más Tiene Tiene Mucha más Sube En cuanto Lo que decimos Del prototipo Físico Que se busca En Classic Que teóricamente Nos dijeron Que es lo mismo Que en culturismo Pero con el peso limitado Entonces No sé Yo creo que Cuando hay tan Físicos tan diferentes Yo creo que es un poco Ya Mucho El gusto De cada cual Sí que es verdad Que muscularmente Maderman Tiene Zonas Más llenas Bueno José María Es increíble El fisicazo Que tiene De hecho Por eso Está ahí Pero al ser Físicos tan diferentes Alturas tan diferentes Y formas tan diferentes Es muy complicado Acabar de decidirte Por uno o por otro Pero Pero En cuanto a Visualmente Cuando te choca Un tío alto Bien proporcionado Y en muy buena forma Es difícil Que un tío más bajo Tiene que superarlo En algo Para 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 que se pueda Llevar el gato al agua ¿Sabes? Es complicado Decidirse por uno Por otro Para que se pueda Gracias por ver el video.